Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8.39 Mi querido amigo y amiga, Dios es el verdadero amor que puede llenar el corazón del ser humano. ¡Sí Señor! Muchos quieren llenar los vacíos de su corazón con cosas que aparentemente son importantes y piensan que si alcanzaran sus sueños serían felices. Pero el día que no logran se dan cuenta que nada de eso llena su corazón. Olvidan que el único que podrá traer felicidad, paz, gozo y el amor perfecto a su corazón es Dios. ¡Sí Señor! Busca el amor perfecto de Dios antes que cualquier otra cosa y no permitas que nada ni nadie te separen de él. ¡Que Dios los bendiga! ¡Aleluya!